Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Medicina Aplicada. ¿Qué es lo que define que algo tenga vida? Si partimos de lo macroscópico y entonces nos ponemos a pensar sobre ¿los sistemas solares tienen vida? ¿Tienen una coordinación? ¿Tienen unas trayectorias definidas? ¿Tienen además una especie de comunicación entre estrellas? ¿Y son organismos macroscópicos? Probablemente no. ¿Por qué no vamos directamente a nuestro planeta? Nuestro planeta será un organismo vivo. Nos contiene a nosotros, contiene animales, contiene una comunicación dentro de la naturaleza y con otros seres que pudiera tener una cierta correlación muy al estilo de Avatar. ¿Y si no lo tuviera? ¿Podemos ir cada vez más pequeños? ¿Los animales son seres vivos? Probablemente todos vamos a responder que sí. ¿Por qué? Tienen signos vitales, se mueven, tienen una especie de comunicación. Además tienen actividades premeditadas y conductas que pueden ser reproducidas. Además contienen el mismo ciclo de vida que nosotros. Nacen, crecen, se reproducen y por último mueren. ¿Pero eso define realmente a un ser vivo? Pongámoslo aún más a microscópico. Existen por ejemplo los sistemas, los tejidos, los órganos. Que si lo vamos dismenuzando, cada vez llegaremos a la unidad funcional, en donde tendremos, por ejemplo, a las células. Pero dentro de las células tenemos a las células prokaryotas y a las células eukaryotas, además de los hongos, y que todos pueden ser considerados como organismos vivos hasta cierto punto. Si analizamos directamente las células, veremos que existe una correlación y un sistema in situ dentro del funcionamiento de la misma célula. La célula sigue el mismo orden que hemos explicado sobre los animales, sobre los astros y sobre cualquiera de los ítems que hemos puesto en contexto en este video. Y es por eso que debemos de preguntarnos, ¿es entonces la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir lo que define un organismo vivo? ¿O es aquella capacidad que tiene la individualidad de estos seres? ¿O la capacidad que tienen de intentar interactuar entre ellos? ¿O realmente es el funcionamiento específico? Hablando directamente de las células, las células tienen la capacidad, una vez obtenidos los sustratos, de generar energía. De poder reproducirse a sí mismas, de programar una muerte, de tener una cierta capacidad de interpretar los estímulos del exterior y así comunicarse en su interior y poder comunicarlo a otras células. Tendrán diversas funciones por medio de proteínas, por medio de impulsos eléctricos como lo serían las neuronas. Así también tienen la capacidad de poder discernirse entre los diferentes tipos de células. Miles de millones de células conforman tu cuerpo y, ya sean eucariotas como las nuestras o procariotas como lo son las bacterias, así también los hongos. Todas estas células tienen la característica en común de poder diferenciarse entre sí y al mismo tiempo poder ser consideradas como organismos vivos. Dentro de las células tendremos diversos componentes como el núcleo, el ADN, el aparato de Golgi, los ribosomas y que todos tienen una función específica y todos ellos tienen la capacidad de generar una función tanto para preservar la vida de esta célula como para cuando necesitas tener una muerte programada. Programada, la célula decide cuándo es el momento adecuado, cuándo ha cumplido su función y aunque como seres vivos macroscópicos, pensando como seres humanos, no tenemos una especie de apoptosis programada o al menos nosotros no nos enteramos, ya que la célula sí lo hace, es que ellos sueltan ciertas proteínas o marcan ciertas sustancias que se les conocerá como marcadores de la muerte celular programada y que entonces deciden cuándo detener su vida. Nosotros realmente no nos damos cuenta a menos de que las enfermedades vayan deteriorando nuestra condición. Pero es entonces que analizando cada componente podemos pensar entonces quizá lo que define que algo esté vivo es la capacidad de tener un ADN o un ARN, pero si solamente fuera eso, entonces deberíamos de considerar a los virus como organismos vivos. Y bien, los virus, la mayoría de ellos solamente tienen una cápside o una cápsula o una especie de armadura que los protege del medio ambiente y dentro de ellos simplemente se tiene información como sea ADN o ARN. Aunque existen virus que tienen una dualidad, que tienen ambos tipos de ADN, que incluso tienen una enzima como las polimerasas o una ARN polimerasa o más fascinante aún como los virus de la hepatitis B y el VIH que tienen una retrotranscriptasa, que es la capacidad de producir ADN a partir del ARN y no solamente se detiene ahí. Existirán otro tipo de partículas que aunque la definición estricta no puedan definirse como vivas, tienen la capacidad de infectar, tienen la capacidad de reproducirse. Y aunque no estén diseñadas para morir en algún momento, cumplen con alguna de las funciones que esto sea. Y aunque pueden ser consideradas como errores dentro de la interpretación de su creación, como lo son los priones, estas generan enfermedades como curu, la enfermedad de las vacas locas, entre otras múltiples enfermedades asociadas a los priones, y los virus a las enfermedades virales, y las bacterias nos generan enfermedades, pero también son seres vivos. Y por último, los seres humanos tienen un envejecimiento celular programado, así como lo tienen los objetos macroscópicos, lo tienen los animales, lo tienen las plantas y probablemente los sistemas solares, las galaxias y por último el universo. La ciencia es fascinante. Espero que todas estas preguntas que hayas realizado durante este video, te sean de ayuda para tú también realizarte estas preguntas. Al mundo le hacen falta más respuestas que preguntas posibles a realizar. Y es por eso que la investigación es súper importante en la información de cualquier estudiante. Intentar preguntarse a sí mismo qué es lo que sucede con ciertas cosas, ayuda muchísimo más al entendimiento de qué es lo que sucede en nuestro mundo. Dejemos de pensar en los problemas entre nosotros, dejemos de pensar qué es lo que sucedería si yo hiciera algo. Ponte a hacerlo.